El Consejo de Bogotá aprobó en primer debate un proyecto de acuerdo que prohíbe fumar en los parques del distrito para ampliar así los entornos libres de humo en la ciudad. La Comisión de Gobierno del Cabildo Distrital apoyó la iniciativa del concejal Samira Bisambra que contribuye a garantizar el derecho a la salud y el derecho a gozar de un ambiente sano a niños y adultos mayores que son los principales usuarios de los parques. Que tengan una mejor calidad de vida, que tengan espacios libres de humo, que en conjunto con la administración trabajemos para que hoy tengamos una mejor ciudad. La iniciativa plantea que la Secretaría de Educación lleve a cabo campañas pedagógicas en la comunidad educativa para promover hábitos y estilos de vida saludables. Que el tabaquismo podamos erradicarlo, podamos combatirlo, que está llevando muchas vidas en nuestro país y en el mundo y obviamente asociado al COVID nos afecta mucho más directamente. Este proyecto incluye el cigarrillo electrónico en las medidas de prevención, puesto que quienes lo utilizan tienen más probabilidades de fumar cigarrillos o de consumir otras sustancias psicoactivas.